En conmemoración del natalicio del Dr. José María Vargas, se celebra el Día del Médico en Venezuela. Este sabio venezolano nació en La Guaira el 10 de marzo de 1786. Conozca más de este insigne personaje en Aún Click de Nuevos Rumbos. Graduado de médico en 1808, inició su ejercicio profesional en la ciudad de Cumaná. Embarca a Europa a finales de 1813 para estudiar nuevamente medicina en Edimburgo, Escocia. Obtiene certificaciones honoríficas en anatomía, cirugía ocular y obstetricia. Vargas fue el gran reformador de la universidad, de una universidad para el desarrollo y la independencia. Renueva materias, contenidos, metodologías. Crea nuevas cátedras como la de química y de botánica. Instituye los estudios de las matemáticas. Impone las prácticas experimentales, los estudios de lenguas extranjeras y organiza las bibliotecas. Abre la máxima casa de estudios para que ingresen y se gradúen en ella personas de cualquier raza, color, creencia u origen. Simultáneamente se dedica a la actividad política, con pensamiento liberal. Su fama de hombre de temple y asertivo en lo humanístico y lo técnico, lo convierten en el principal candidato para ejercer el segundo periodo presidencial de 1835 y 1839. Finalizada la guerra de independencia, era mucha la desconfianza hacia la multitud de militares y caudillos con ambiciones políticas y de poder. Vargas representaba la imparcialidad ante las luchas de facciones militares. Asume la presidencia el 9 de febrero de 1835, ejerce el poder sometido a múltiples presiones opositoras y en clima conspirativo, hasta que en julio, la revolución de las reformas dirigida por caudillos militares lo apresan en su domicilio y le exigen renunciar. Vargas fue expulsado a la isla de St. Thomas. Vuelve a su ejercicio médico educativo y de investigación en 1839. Para ese periodo publica sus investigaciones y desarrolla varios proyectos, entre ellos el de la educación primaria gratuita y obligatoria, que luego instaurara a Guzmán Blanco, llevándose la gloria. Enferma en 1853 y viaja a Estados Unidos, falleciendo ese año en la ciudad de Nueva York, dejando todo su patrimonio a la Universidad Central de Venezuela. Sus cenizas fueron trasladadas en 1877 al Panteón Nacional. En honor y reconocimiento a sus indudables méritos, uno de los estados de Venezuela lleva su nombre, pero recientemente autoridades locales han planteado sustituirlo por la Guaira. Padre de la medicina nacional y de disciplinas como la química, la botánica y las matemáticas, reformador de los estudios universitarios en Venezuela, precursor de la educación gratuita y universal, El sabio José María Vargas, perdurará también como referente de la civilidad para la superación de la barbarie. Conéctate www.radiorumbos.net Habló para ustedes, Vladimiro Rivas Esto fue A un clic de Nuevos Rumbos, una visión de los nuevos tiempos del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.